Enérgico como productor. Si quiere que me despida. Sofisticado como guionista. Quiero haceros saber que me he marchado con uno de vuestros maridos. Y elegante en la dirección. No olviden los guantes. Lo sé que hay que hacer para ganar su vida. Joseph Leo Mankiewicz es uno de los creadores más cultos y respetados que ha dado a la industria del cine. Todo un caballero. Excepto en ocasiones. Un autor que creó personajes tan sensibles como inmorales. Y la vir traición triunfó sobre nosotros. Durante el mes de septiembre, TCM le rinde homenaje con una selección de los trabajos que mejor lo definen. ¿Quién es usted? El de menos importancia. Dirijo la película y soy autor del guión. Y lo acompaña con el estreno en exclusiva de una de las escasas entrevistas que concedió. Bueno, me rejejo la idea de que lo que el ser humano quiere, el entretenimiento, es algo muy visual. Ajustense los cinturones. Esta noche vamos a tener tormenta. Especial Joseph Leo Mankiewicz En TCM El de menos importancia. Gracias por ver el video